Miren, vamos a servir nuestro arrocito. Huele delicioso. Y así quedó. Hola, ¿qué tal mis genditas hermosas? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel y hoy, bueno, para todas esas personitas que no saben cómo se prepara un arroz rojo, bueno, pues hoy les voy a enseñar y pues vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar van a ser dos tazas de arroz, el arroz de su preferencia. Necesitamos aceite, sal, dos jitomates, que estos ya están lavaditos, un cuarto de cebolla, un dientito de ajo, un cubito de consomé de pollo, este es opcional. Y necesitamos también cuatro tazas de agua. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro arroz para quitarle el almidón que tiene. Ok, lo voy a lavar aquí con aguita, con la llave. Y lo vamos a colar. Y así en el chorro del agua lo lavamos para que ya salga clarita el agua. Yo no lo pongo a remojar con aguita caliente, no, nada de eso. Yo así lo lavo solamente y ya. Ok, bueno, ya lo tenemos. Lo vamos a dejar escurrir un momentito, ¿sí? Bueno, ya que tenemos nuestro arroz lavado y escurrido, aquí tengo ya una cacerola que ya se está calentando. Vamos a poner aproximadamente dos cucharadas de aceite. Lo vamos a dejar que se caliente bien. Para poner nuestro arroz. Bueno, ya que se calentó nuestro aceite, vamos a poner el arroz. Y aquí lo vamos a dejar que se vaya dorando. Le tenemos que estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar. Le tenemos que estar moviendo así hasta que se dore perfectamente. Mientras nuestro arroz se está dorando, lo que vamos a hacer ahorita es licuar nuestro jitomate. Voy a cortar los jitomates para ayudarle a nuestra licuadora. Y ponemos el cubito de consomé, la cebolla, el dientito de ajo y le vamos a poner dos tazas de agua. Miren, así va de doradito nuestro arroz, pero a mí me gusta dejarlo un poquito más dorado. Lo vamos a dejar otro poquito más, que esté un poquito más cafecito. Miren, ya ahora sí nuestro arroz ya está bien doradito. Ya tenemos nuestro jitomate licuado, ya se lo vamos a agregar aquí. Yo no lo voy a colar, si ustedes gustan colarlo, lo pueden hacer, ¿ok? Movemos y lo vamos a dejar aquí que empiece a hervir. Ya cuando empiece a hervir le vamos a poner las otras dos tazas de agua. Lo vamos a dejar que empiece a hervir otra vez y le probamos de sal, ¿sale? Miren, ya empezó a hervir. Le voy a agregar las otras dos tazas de agua. Las puse aquí en el vaso de la licuadora para darle una enjuagadurita. Y le voy a poner sal. La sal es al gusto de ustedes, ¿eh? Vamos a mover y lo dejamos de nuevo que empiece a hervir. Miren, aquí nuestro arroz ya empezó a hervir. Ya le voy a tapar y le voy a bajar la flama de nuestra estufa. Hasta el mínimo. Lo vamos a tapar. Y recuerden que por cada taza de arroz siempre vamos a poner dos tazas de agua, ¿ok? Y aquí vamos a esperar de 15 a 20 minutos. Lo vamos a estar checando hasta que se le seque el agua, ¿ok? Miren, ya pasaron 20 minutos y nuestro arroz ya está listo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Le hacemos a un ladito aquí con la cuchara. Y si ya no tiene agua en el fondo, bueno, quiere decir que ya nuestro arrocito ya está listo, ¿ok? Bueno, lo voy a tapar, le vamos a apagar a la lumbre y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutitos para poder servirlo. Miren, vamos a servir nuestro arrocito. Huele delicioso. Y así quedó. Ya quedó listo nuestro arrocito. Quedó delicioso. Y en esta ocasión lo estoy acompañando con dos huevitos duros. Lo voy a acompañar con infinidad de guisados. Espero que lo puedan preparar. Si no saben preparar arrocito, anímense y verán que les va a quedar muy bien. No se les olvide suscribirse a mi canal si no se han suscrito. Las personas que se han suscrito, muchas gracias, muchas bendiciones. Les mando un fuerte abrazo. También no se les olvide darle like. Compartir el video si les ha gustado. Dejar sus comentarios y activar la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí. Vamos a probarlo. Provechito. A la 20. Quedó delicioso. Está muy rico. Si tienen caldito de pollo, pueden ponerle caldito de pollo. Sustituir agua, el agua, por el caldito de pollo. Y les quedará muy rico también. Con el huevito. Con el huevito. Espero que sí lo puedan preparar y que consientan a sus familias. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.